Hola amigos Sports Stream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Freddy Ames, presidente del Deportivo Copsol, afirmó que Deportivo Yacuamba incumplió con el reglamento de Coa Perú. Además mencionó que este caso podría llegar al TAS. Ames indicó que hay equipos de Coa Perú con jugadores que cobran grandes cantidades de dinero, algo que no se ajusta con el reglamento de dicho torneo. Ames habló sobre el caso específico del Deportivo Yacuamba. En el caso de Yacuamba tenemos documentos contundentes, videos que prueban que todos los jugadores o la gran mayoría son contratados, persiguen remuneraciones y que su presupuesto, lo dice su tesorero, es superior al de un equipo de la Liga 2, 250 mil soles mensuales de presupuesto. Los reclamos del Copsol ya han sido enviados a la Comisión de Justicia, pero por ahora no hay una respuesta. Hasta Ames explicó que el caso podría ir al TAS. Existe el fuero administrativo interno, que es primero una resolución de la Comisión de Justicia, luego tenemos el derecho a la apelación, después viene la resolución a la Comisión de Apelaciones. Si no ampara nuestro pedido, tenemos abierto el camino al TAS. No podemos recorrer al TAS si no hemos agotado la vía previa. Sport Boys del Callao informó que disputará 13 encuentros amistosos en Argentina, país donde actualmente está realizando su pretemporada. El primer amistoso se jugará el sábado 11 de enero ante Newell's All Boys de Rosario. El 13, el rival del club rosado, será Rosario Central, también de la misma ciudad, y finalmente enfrentará a Central Córdoba el miércoles 15 de enero. Marcelo Vivas espera que esos partidos le sirvan a sus jugadores para llegar de la mejor manera a inicio de la Liga 1. Para esta temporada, el club chalaco se ha reforzado con Luis Ramírez, Adrián Cela, entre otros. Raúl Leguía habló de diversos temas en diálogo con Oación, entre ellos el registro de solución y desarrollo como administrador del club universitario de deportes, además del buen plantel que se ha armado para la temporada 2020 que los tiene ilusionados como directiva. Tras varios meses, finalmente se nos dio la razón y se inscribió a Solución y Desarrollo Empresarial como administrador del club universitario. Esto nos va a permitir conseguir la clave SOL y así poder realizar más investigaciones sobre el manejo de la administración anterior, afirmó Raúl Leguía. En otra parte de la entrevista, el directivo Crema sostuvo que nos ilusiona mucho este equipo, comandado por el profesor Meloero Pérez. Creo que los amistosos que se viven en Argentina nos ayudarán mucho más a afinar el equipo de cara a la pretemporada. El profesor ha logrado potenciar posiciones en donde el año pasado sufrimos un poco. Alberto Borda, vicepresidente del Deportivo Municipal, señaló en una entrevista que los próximos días se hará conocer al nuevo inversor del club Edil. Además, hizo un mea culpa con respecto a lo sucedido en la temporada 2019 con el club. La situación del municipal el año pasado fue difícil. Hubo varios factores en contra. Había mucho por trabajar y lamentablemente no se buscó más ingresos. Hago un mea culpa, y no solo en la parte personal, sino como junta directiva, afirmó Borda. Fue una pesadilla para Muni. La quita de 6 puntos, eso terminó por afectar el rendimiento del equipo. De no perder esos puntos, podíamos llegar a la Copa Sudamericana, agregó. El directivo Edil comentó que hoy empezaron los ángeles médicos con los jugadores que tenemos. Hay jugadores y entrenadores que estamos viendo. Vamos a comenzar un poco tarde, pero creo que ya haremos bien al torneo. Sobre el futuro del club, dijo, Se recibieron 4 ofertas, se descartaron 2 y en base a esa se tomará una decisión sobre los inversores. Todo está muy avanzado y en los próximos días esperamos novedades. Finalmente, sobre el caso de Eduardo Rabanal, dijo, hay un tema contractual con Rabanal. Melgarra mostró interés por él, acercó una cifra que consideramos baja, hicimos una contrapropuesta y no se aceptó. Por ese lado, consideramos que el jugador sigue siendo del equipo, pero sabemos que ha presentado una carta y esto se resolverá en la Comisión de Justicia. A través de las redes sociales, el atacante colombiano Cristian Zúñiga fue oficializado como nuevo jugador de Alianza Lima por toda temporada 2020. ¡Bienvenido! Cristian Zúñiga ya es blanqueazul. El delantero colombiano firmó por un año muchos éxitos en este nuevo reto con Alianza Lima, el más grande del Perú, sostuvo Alianza Lima en sus redes sociales. También se agregó al club, el volante nacional Carlos Azcues que pega la vuelta a Alianza Lima y el club íntimo lo anunció a través de sus redes sociales. ¡Bienvenido, patrón! Carlos Azcues firmó por un año completo volviendo a casa a defender la gloriosa blanqueazul y cumplir con los objetivos del año. Muchos éxitos fue el mensaje de Alianza Lima en redes sociales. Recordemos que Azcues de 27 años estuvo la temporada pasada en el Orlando City de la MLS y completa así la volante conformada por Josemir Bayón, Yandesa y Alexi Gómez quienes también llegaron este año al equipo de Pablo de Ingochea. El lateral nacional Carlos Cabello dejó anoche la concentración de la cadena Cantulao luego de que el cuadro del fin aceptara la propuesta de compra por parte del Sporting Cristal. A lo largo de esta mañana el futbolista recibirá la propuesta del cuadro rimense para analizarla con su entorno y finalmente poder convertirse en un nuevo jugador celeste. Solo faltarían detalles que se resolverían en las próximas horas y así Cabello se movería el callao al riman en todo caso lo mantendo informado aquí en el canal. No te olvides que si quieres estar enterado de las mismas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!